bueno mi gente muy buenas tardes buenas mis amigas y amigos de mi canal youtube esos fieles seguidores montes en que nos vamos son las 2 y 30 de la tarde hora de puerto rico la isla del encanto bueno mis amigas y amigos estamos por quebradillas puerto rico quebradillas la ciudad de los piratas y vamos por aquí por uno de estos campos a dar una vuelta voy en busca de la escultura del pirata en piedra así que los que están aquí atrás si en el transcurso de nuestro viaje ven cualquier rótulo me lo dejan saber yo tengo el gps pero recuerden que chubito no es muy bueno mirando nada lo de él es tirar por ahí para abajo bueno mi gente hoy hoy viene por aquí por quebradillas estaba en el mall de aguadillas y voy a dar una vueltecita por el barrio oeste creo que hay una escultura en en una piedra y quiero pasar por ahí nada más para para hacerle este vídeo de la tarde de hoy o de la noche de hoy para ustedes así que disfrútenlo y los que están aquí montados en la guaguita me dejan saber cuando quieren parar yo pues siempre me preparo con algo verdad y y en eso pues por lo menos en eso estamos ya ya cuadrado verdad gracias a algunos que me me regalaron unas cositas verdad y le estamos dando uso y pues voy a hacer este vídeo para ustedes la cara del pirata espero que no sea muy lejos verdad pero vamos por ahí para abajo está haciendo un sol bien chévere ayer para para mi pueblo pues volvió a llover y que bueno necesitamos pues la lluvia nunca está de más porque aquí en puerto rico pues los embalses que tenemos son limitados para una población de 3.4 millones que es lo que queda en puerto rico en una ocasión estuvimos bien cerca de los 4 millones pero las desgracias la falta de trabajo verdad ha llevado a la gente a irse en busca de nuevas verdad de nuevas mira esto estas caritas de los horse voy a enseñarles esto para que estos caballitos se asomen por ahí aquí parece que hay un establo de alguien que tiene dos o tres ya ustedes saben los greens los verdes que chévere ese beso ahí y pues la parte de la población pues después de yo diría en mil pies gira a la derecha déjame hablar este después de lo que ha pasado de maría para acá verdad donde la gente pues ha comenzado a irse del país en busca de de trabajo verdad para mantener su familia pues tenemos la ventaja verdad gira a la derecha en PR cuatrocientos treinta y siete ok yes 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 y la gente pues ha optado pues por irse porque verdad tenemos la puerta abierta para viajar a los Estados Unidos cuantas veces querramos cuantas veces querramos no hay límite en 1.4 millas llegarás hay hay gente que yo conozco que trabajan que trabajan acá y trabajan allá y viajan este frecuentemente muchas veces viajan de un día para otro adiós si de un día para otro y ya al otro día están aquí no tienen que hacer preparativos con verdad con con inmigración ni nada de eso porque pues somos ciudadanos americanos de nacimiento y tenemos los mismos derechos allá que cualquier americano acá los derechos pues son limitados por la sencilla razón de que somos una colonia de los United States ahora una vez usted brinca el charco una vez usted brinca el charco ya tiene todos los derechos de cualquier ciudadano americano incluso para votar en las elecciones lo que lo que no se puede hacer aquí en Puerto Rico porque los ciudadanos de Puerto Rico no pueden votar por el presidente ni el congreso de los USA de los Estados Unidos de América esta información se la doy más bien para los amigos seguidores de otros países como los mexicanos ¿verdad? que somos ciudadanos americanos de segunda clase segunda clase porque no 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 votar en la elección de los Estados Unidos ¿verdad? podemos elect el presidente y el Congreso pero cuando vayas cuando vayas a los Estados Unidos tienes todas las direcciones ahí ¿verdad? gracias por escuchar mi golet inglés mi inglés goleta juega bella chuvito no te des más cova este esto es un poquito complicado pero aquí estamos aquí le vamos mucha curva no sabía que esto era así pero qué chévere si estuviera nublada el panorama ¿verdad? se vería bien bonita la carretera pero está haciendo mucho sol aquí tengo una carta que yo creo que está saliendo ahí no sabía me no sabía que me no sabía ni que me no sabía Ya estoy viendo luz A final del túnel Ya estoy viendo Más o menos Juega Tengo una guagua ahí atrás Pisándome los talones Ya estamos próximos a llegar Al lugar Nunca había estado aquí Pero gracias al El GPS GPS Pues No te tuvimos que preguntar Uy 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 Víbase en esto Mi gente Los que están ahí atrás No se asusten Bueno Parece que ya hemos llegado al lugar Has llegado a tu destino Yes 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 Vamos aquí a A dar la vueltecita Vamos a cogerle esto de frente ¿Verdad? Para que se vea Bien Bien chuli snacking Aquí tenemos la cara Del Del pirata ¿Verdad? Yo dije del indio En booster Del pirata Es lo mismo pirata Que un indio ¿Verdad? Aquí tenemos unos Amigos En el medio Y voy a buscar Donde estacionarme Hemos llegado Hemos llegado Mi gente Aquí tenemos El indio El indio De quebradillas Puerta Rica Y aquí tenemos El gibarito Rafael Hernández Me parece que es No se Por lo menos Se me parece La silueta De Rafael Hernández Al menos que sea Ok Dice aquí Goyo Don Goyo Vega Juega Vivi Aquí está Don Goyo Saludos Voy a caminar Hacia allá Déjame ponerme La mascarilla Un momento Mi gente Que Veo mucha gente Por aquí Todos con mascarilla Y chubito No puede ser La El discordante Aquí ¿Verdad? La nota discordante Un momento Vamos a caminar Entonces Para seguir viendo Estas esculturas Pues No hay nadie A quien preguntar Así que Vamos a ver Si en el camino Hay alguien Que explique esto Y si no Pues Me imagino Que Que en la historia De quebradillas Este Eso Este Trasmado ¿Verdad? Aquí tenemos Otras esculturas De Esto es más De De Taíno ¿Verdad? Indios Taíno Esta montañita Para ahí Para arriba Aquí Y parece que Hace tiempito Que El municipio No recoge La basura Mi gente Están los zapacones Que No quieren Ni apuntar Con la cámara Aquí Hay otras Cositas Que Se han Hecho Aquí ¿Verdad? No lo he dicho 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 Vamos a ver El barrio Charca De Quebradillas Sí Pero Por lo menos Por lo menos No le vas a sacar El 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 Pero por lo menos Lo mantiene Por lo menos Es el que quiera Tú miras Porque miras En Todos estos Mogodes Que son los que le dan Los mogodes Son los filtros De los De los Manantiales Sin Sin mogodes No No hay Manantiales Mi gente Tiene que haber Montaña Para que Existan los Manantiales Porque A través de esa Piedra caliza Se filtra el agua Y luego sale En las llanuras ¿Verdad? Casi Purificada Aquí tenemos Quizás El señor Que Que hizo Esto Pero Está abordado Allá De otra gente Eso que no No me voy a acercar A ello Para No interrumpirlos En el En el tema Que están ¿Verdad? Que llevan a cabo Allí Pero Hay muchos Videos De esta área Que ustedes Me imagino Que La mayor parte De ustedes Han visto Ya esto Lo que pasa Que a mí Hoy Domingo Pues Quise Sacarme Esa curiosidad Y aquí Estamos Por aquí Hay unas Casitas IVA Déjame preguntar A ver Dónde Es que Están Un momentito Buenas Ok Gracias Pues vamos a caminar Ahora A unas casitas Que También Este La mayor parte De ustedes Las han visto Pero Ya que estamos Aquí Pues las vamos A Vamos a llegar Hasta allí Para Para Curiosear ¿Verdad? Y También Que vean Las rutas Caminando Conmigo Los que están Ahí atrás Siempre se me quedan Dios mío Y son Muchos de ellos Son menores Que yo Pero No sé Que De caminar Lento Aquí tenemos Ah Dice Dión De 1955 17 Un poquito De basura Por aquí Por Tranquilo Bobby Bastante basura Así que Señal Alcalde Mande el trobo Para acá Que se te ahoga La gente Sí Bobby ¿Qué te pasa? Ven para allá Estoy Atrás de mí El HP Mucho Perro Esto es El barrio Chargas De Quebradilla Puerto Rico La isla Del encanto ¿Cómo estás? Cogiendo a bichuelas ¿Cogiendo a bichuelas? Sí Verde ¿O colorá? Bichuelas Verde Verde Aquí tenemos Un agricultor Cogiendo a bichuelas Y ya para la noche Una sopita ¿Verdad? Sí Esto es para A ver si la La Granada Para ver si viene A un calo Porque Como era bastante Pues se vende Ok Ahí de todo poco Era sacabrillo Alright Jeje Mira para allá En una finca pequeña Da para vender ¿Qué fue? Esto Esto no es mío Ajá Es una persona Que vive en San Juan Pero Yo decidí meterme Y limpiar Para poder Mantenerlo limpio Una Y la otra Pues cosechar algo Porque Acá no se vende La vieja Claro Claro Y que se ve Que es buena Para sembrar Sí Hay plátano Hay guineo Ajá Hay maíz Maíz Plátano Guineo Este Un palito Un palito de china ¿Verdad? Ese es de De limón De esos De los grandes De Lima Ok Ok Es de igüera Acuérdalo que es la de igüera Sí Para los igüera Claro Con esto Mi Mi abuela Hacía Las cocas Esas Para tomar café Y eso Para café Sí Para 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 Café Sí Yo Tengo 50 años Pero he pasado por todo eso Ah que bien Y me gusta Esto me gusta Ajá Tú eres un nene Nos vemos hermano Cuídate ¿Verdad? 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 Hay un agricultor Con una finca pequeña Me dice que está Hasta le da para 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 vender Así que Imagínense Si usted Siembra Dos o tres cuerdas De bichuelas Aquí llegamos A lo que son Las casitas ¿Verdad? Esto es el parque Íbaro Don Teodoro Lolo Vega Aquí pues Hay una serie De casitas Íbaritas ¿Verdad? Especies Parecidas Las casitas De antes De nuestros Ancestros Vamos a mensajar El lente Aquí Las casitas De antes De nuestros Ancestros ¿Verdad? De nuestros Abuelos De nuestros Papás Mi papá Pues Su casa De campo Era Era algo Parecido A esto Esta que está aquí Pero era Más larga Ahora Esa Era Más Ancha Era como Como tres veces Más ancha Que esa Porque éramos Muchos de familia Pero Aquí tenemos El colmadito Aquí tenemos Una tarima Para cuando traen Música Me imagino Ok Sí Aquí hacen Como una fiesta Jíbara Por eso Aquí lo dice Bienvenidos a la fiesta Jíbara Del barrio Charcas Quebradillas Quebradillas Puerto Rica Y El resto Son casitas Así Campestre Parece que Había Algún Motor Algún vehículo Corriendo Por aquí La tierra Está toda Marca Que Ha llovido Últimamente Por acá Y estas eran Las casitas De antes Mi gente Yo las llegué A ver No las llegué A vivir Pero sí Las llegué A ver De los campos Y esto está En el barrio Charcas De Quebradillas Puerto Rico Ahí tenemos La serie De casitas De los años 50 40 Los 30 Listo Digo Endito Porque yo no Yo no conocí La familia De mi mamá Y esos Vacíos Que se le quedan A uno De saber Cómo Cómo eran Tus abuelos Y todo esto Mi mamá Quedó huérfana A tempranidad Y Y Y le quedó Su papá Que era lo único Que le ayudaba Pero Los tiempos De antes ¿Verdad? Pues Había que ir al pozo A buscar agua Y generalmente Pues esos pozos Estaban cerca De los ríos De las quebradas Y entonces Mi abuelo Mi mamá Estaba recién parida De uno de los muchachos No fue de mí Y entonces Fue a buscarle agua A vieja mía Y allá En el río Mientras estaba Doblado ¿Verdad? Cogiendo agua De un manantial De un tubo Que salía De la tierra En el río En el río No era un tubo Era un pedazo De De las matas De La mata De guineo Cuando se abre Esa parte De la mata Eso era lo que le ponían A los manantiales Por mala suerte Por mala suerte De mi abuelo Quizás Este No sé La confianza Pues Una de esas piedras Le dio Le dio en la cabeza ¿Verdad? Le dio en la nuca Y lo es nunca Lo mató En el mismo momento Y mi mamá Pues No sabía Que era lo que pasaba Porque empezó a bajar Mucha gente Pero no le decían Nada Y Y se sospechó Que era su papá Que Que algo había pasado Cuando Vino la noticia Vino la noticia De que De que Pues Una piedra Le había dado Y Pues La gente de antes Era así Ella por hoy Viaja Todos los hijos Eran pequeños Y No podía hacer nada De no Echarse a llorar Y Y seguir con los muchachos Finalmente Pues Los recogieron Y los Pues Los Los velaron ¿La primera vez que vienes? Sí La primera vez Somos de Yo soy de Aguada Ah, ok Sí Y quería llegar aquí Para ver esto Para Porque lo he visto ya En otras En otras páginas De las redes sociales Y Yo soy compañero de trabajo Que es de Aguada Y ha venido aquí Un montón de veces Sí Vive Después de Dos maceras Ah, ok Ah, pero Pitojo Lechón asado Ojo con gandules Pasteles Morcillas Pasteles Morcillas Verduras Verduras Prácticamente la comida es gratis Usted da una aportación De lo que usted pueda Ah, ok Pero bueno Ajá Y esta carretera ¿Hasta dónde llega? Esto llega al final Y al final tiene que virarlo otra vez Ok Porque por donde entró Es por donde no va a salir Ah, ok No hay salida Ok, no hay salida Está bien Hay una área Que es para arriba Hay una casa Que era de un ex alcalde La casa Estaba lograda Más o menos Más o menos Medio millón de dólares La casa La puerta y la ventana Le abren para afuera El dueño de la casa Es muy amable Muy amable Si pudiera darse la vuelta Es bien linda ¿Eso es cuando salgo ahora? No Cuando vaya el pirata Ajá A la derecha Luego hay como una ye Ahí sigue a su izquierda Y sigue hasta el final Al final va a ver Que dice río sin cauce Ok Ok ¿De qué alcalde era? De Camuy Oh, de Camuy Sí, un alcalde de Camuy Balcazar creo que era Que se llamaba ¿Y esto aquí es quebradilla? Sí Ok Esto es quebradilla Si sigue para arriba Te va a encontrar Con el Obvio Por el monte Mi hermanito Muchas gracias A la orden Lindo día Bueno mi gente Vamos de regreso Para Aguaguita Este Y yo voy a De una vez aprovechar Para unos saluditos cortos ¿Verdad? Unos saluditos de 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 Rápido ¿No? Un momentito Lo que voy a Corriendo Corriendo Juega a billar Espera ¿Qué te pasa a ti? Ah Ahora sí Juega a billar Papelito blanco Tengo agüita ¿No te crees que no te va a coger Motherflower? Ah Bueno Vamos a comenzar Algunos saluditos Mi gente Y vamos a coger De Aguada Puerto Rico Un aguadeño Residente En Meriden, Connecticut Mira mi amiguito Caramba Cógelo Lola Cógelo Lola Qué fuerte ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Déjame a mí ¿Qué te pasa a ti? Que yo soy feliz ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Ay Me chabé yo ahora Con los pejos Juega a billar Miren los mogotes Mi gente Pues este barrio Me dice un señor Que se llama El barrio Charca Y Es porque Dice que cuando Como llueve mucho Pues donde quiera Se forma una charca Y de ahí Proviene el nombre Del barrio Charca De Quebradillas Esta es la carretera 437 Ok Entonces el saludo Para Este De Aguada Allá en Meriden Quiero saludar Y Y Entonces me envió Me envió La ¿Verdad? La hermana O la esposa Quiero saludar Y eso estamos haciendo En estos momentos Aquí pues tenemos Las mesitas de dominos Y hasta Una estufa Parece que cuando Cuando Cocinan Pues Lo hacen aquí Para todos ¿Verdad? Voy a llevar Los saludos rapiditos ¿Verdad? Quiero saludar A Nelson Vega Este Nelson Es de Georgia Para allá José Cheito Hilerio De Isabela Puerto Rico Del barrio Galateo José Morales Miriam Ríos Y Ángel Del Bronx Santos Y Lili De la Florida José Luis José Beato Rodríguez Ella la bella Luz Barreto Jesús Barreto Y Lilian Barreto Todos Están jugando El billar Ok Vamos a ver Si hay alguien más Por aquí También quiero saludar A Edwin Vélez Del Bronx Y su esposa Guillermina Guillem Lorenzo Acevedo Gualberto Acevedo Israel Salina Y José Acevedo Julio Soto De Aguadilla Este Quien más Por aquí José Acevedo Y familia Del Ares Puerto Rico La familia La Torre De San Sebastián José Rodríguez Y familia Y Mirna González Y familia Toditos Están Jugando Villar Con el Dene De Donelo También vamos a saludar A Evelyn Evelyn Sedeño Elba Méndez Felicita García Oti Y Cuca Los Autoclub Datsun De parte De Johnny Datsun Y también El Revolucionario Allá En Polonia Wow Se está lejos Bueno Vamos a salir De aquí Mi gente Vamos a ver A donde los puedo Llevar Desde mi guaguita Pues ya estamos En la guaguita Mi gente Aquí A Yolanda Vargas Y a Robert Vargas Ustedes Son los agraciados De la mañana De hoy O de la tarde De hoy Porque fueron Los primeros En ser saludados ¿Verdad? Y Encima de eso Pues Aquí en el piso Vi un número Y rapidito Me recordé De De los números ¿Verdad? De los juegos Y Lo veo Lo veo Desde aquí Así que No jueguen mucho Pero Pero pues La cábula Me dice Que Que se puede Jugar Es el Le voy a decir Ya mismo Pues Ahí en el piso Hay un numerito Se ve bonito Se ve bonito ¿Verdad? Jueguenle Un par de pesos Por si acaso Por la cábula Es el 25 2545 Yo no juego Yo no juego Así que El que quiera jugarlo Pues Le tira un pesito Porque Quien sabe Que Con un peso Son como Son como 5000 pesos Y un peso Lo bota uno En cualquier cosa ¿No? Así que Mis amigos Aguadeños Allá en Mériden ¿Saben qué? Se les aprecian De parte De Chuito Hermano De Rubén Valle Su Compadre De De Don Berto De su papá Un abrazo Allá en Mériden Y pues No sabía Que se había ido Para allá Creo que Ese era Que me compraba A mí El terreno De allá Del campo Que finalmente Después de tantos años Terminé Regalándolo ¿Verdad? Cosas de la vida El El hijo Berto me daba 40 Y Y Como 11 años Después Lo vendí Por Por 30 y 30 y pico De mil De dólares Así que Este Pues Perdí En el negocio Pero de verdad No sabía Que el hijo De Alberto Se había ido Para Mériden Aquí estamos Por unas callecitas De aquí De 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 este barrio Esto es algo ¿Verdad? Algo familiar Yo creo que esto Llega hasta aquí Vamos a ver Sube Sube Nene Sube Al palo Encebao Me dicen Que por aquí Vivía un alcalde Wow Que bueno Porque no No se gastaba Ni un chavo En gasolina Porque se lo paga El pueblo Vamos a buscar La casita Del alcalde Creo que es Por aquí Cerquita Me dijo Allí Un paisano Que vi en el camino Y Ajá Ya sé Donde Es aquí Esta es la entrada ¿Verdad? Y dice Que aquí vivía Un alcalde De De No voy a entrar Para allá Porque esto es privado Causa sin río Se llama esto Aquí Pues ahí vivía Un alcalde Creo que era De 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 Camuy No me atrevo A entrar Para allá Pero si hubiera Un manantial Me metía De maldad Pues mi gente Mire No me atreví A entrar Para allá Adentro ¿Verdad? Por 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 Respeto Veo que tienen Una entrada Ahí privada Y pues Si es privada Pues Eh Se supone Que le haya Hecho Con su Con su Dinero ¿Verdad? Porque nada Que haga el gobierno Nada que haga el gobierno Es privado O sea Una vez el gobierno Tira una carretera Aunque llegue al balcón De tu casa Es Es público Porque Pues la hizo el gobierno ¿Verdad? Con los chavos Tuyos Porque Cuando usted hace algo En su casa Privado Pues usted lo hace Con dinero De su Porcillo Pero una vez Que el gobierno Mete la mano Pues ya se convierte En público ¿Verdad? Porque lo está haciendo Con dinero De todos Los contribuyentes Del país Está lloviznando Llloviznando Y con sol Pero no dudo Que me coge un aguacero Porque Ha estado lloviendo Estos últimos días Y gracias a Dios Que está lloviendo ¿Verdad? Yo espero Que para allá Para el lago Pues La lluvia Se vea sin cesar Porque Ahí es que Hace falta La lluvia Así no nos quedamos Sin agua En En buen tiempo Y aquí Llegamos otra vez Donde Estuvimos Un ratito Ya comenzó Un poquito A chavar La lluvia Con nota Aguanta Aguanta Y ahí tenemos Al Al pirata Que ofrecí Juega Bueno mi gente Seguimos Entonces Espero que El viaje Les haya gustado Los que están Atrás Cuenten La gente Que están Ahí Que no se quede Nadie Que yo no regreso Están todos Seguro Vamos Por aquí Para arriba Que 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 Pues si mi gente Hoy Un día Domingo Quise Quise venir Para acá Hacía tiempito Que estaba Por dar la vuelta Y pues Hoy me animé ¿Verdad? Hay días Que estoy Estoy Un poquito Indispuesto Pero Hoy Se nos dio El viajecito Y aquí Estamos Estos sitios Son preciosos Porque Tienen esa roca Esa roca De la De la piedra Que sale Del monte De la carne Es una roca Bien dura Que Que muchas juntas Se ven Se ven Muy bonitas Como pueden ver El estrecho De la carretera Pues Uno De los dos Tiene que Echar Echarse Para el lado ¿Verdad? Para poder Transitar Los vehículos En ambas direcciones Claro que si Es mucha curva Hay que venir Con mucho cuidado Mucho cuidado Ya Vamos Vamos de regreso Y vamos A ver si En el camino ¿Verdad? Pues Hay alguna otra Cosa de interés Pero En quebradilla Pues Ya hemos hecho Varios videos Anteriormente Así que Los pueden Buscar La gente De quebradilla Este Entren a mi A mis videos ¿Verdad? Y escriben Quebradilla Y te van a salir Muchos videos Que se han hecho En quebradilla Incluyendo los míos Por ejemplo Hay uno que está El encendido De la navidad En quebradilla Hay otro que He hecho De la plaza De los alrededores Así que Mi gente Pues Nada A la vez Sorto Como siempre A A A A A suscribirse A mi canal Y a darle Los likes Que me merezco ¿Verdad? Las chinitas Que me merezco Por traerlos A pasear Ya la gente Que está aquí Atrás Están Están abriendo La boca Como quien dice Estamos cansados Necesitamos Que paren En algún lugar Hay que cambiar El agua A las Rice and beans Bueno Vean El chuvito El botero Me encanta Están Están Callecitas Están Un poquito Peligrosa Porque Usted no sabe Cuando viene Un carro Hasta que Están En la misma Curva Juega Villar Quiero saludar A A Yan Carlos De Aguadilla Y a su mamá Yan Carlos Huesga Villar Que guaguita Juan Carlos Este A mi amiguito Periquito Pimpin También Allá en creo que es en Nueva York no estoy seguro también lo quiero saludar ya aquí estamos un poquito más ¿verdad? un poquito más seguros porque pues ya la carretera aquí coge otras dimensiones aquí pues como están viendo mucha basura porque y esto está pasando en todos los municipios porque se van de vacaciones y se olvidan que hay que recoger la basura solamente tienen un personal limitado para recoger el pueblo y los campos y los residenciales urbanizaciones, etc. pero pues ese es perte rico pues mi gente ya estamos terminando el video espero que les haya gustado los muchachos de la trilla pues ya mismo vamos a ya mismo vamos a hacer una paradita para hacer el cambio de Rice and Beans y y yo pues tomarme el guito que traigo ahí en el bulto pues como siempre les doy las gracias hoy no hubo música hubo algunos saludos ¿verdad? quiero saludar por último a Don Jaime Don Jaime Collazo el poeta y al sultán de Mayagüez aquí hay como algo de caballo se ve bonito eso pero se ve un poquito como abandonado parece que eso era como una hacienda esta cerrada el poeta de Mayagüez Don Salvador Don Salvador Rubén Diodonet el sultán de Mayagüez Puerto Rico la isla del encanto pues mi gente nos vamos a ir despidiendo despídase que nos vamos a estar todo el camino ya estamos roncos de tanto hablar espero que esto haya sido de su agrado como siempre les saluda el nene mimado de Don Nelo Valle y Doña Tomasa Pérez del barrio Naranjo Naranjo arriba o sea mientras más arriba más íbaro soy ok barrio Naranjo de Aguada así que mi gente un saludito un abrazo se les quiere como siempre nos vemos hasta pronto suscríbete dale like compártelo que todo eso es gratis gratis de cachete nos vemos chao no 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 no